Mi hija lamentablemente está muy enferma, no nos pudo acompañar. Les agradezco de corazón su acompañamiento en toda la vida. Le agradezco al PRI esta oportunidad y por supuesto al más PRI de este estado que no está presente físicamente, pero que está presente en nuestro pensamiento por la oportunidad que nos da hoy de representar en este caso a los guadalupenses. Muchísimas gracias a todos y éxito también para las instituciones. Muy amable, estimado amigo, candidato, cedemos el lujo de la voz a nuestro amigo, el candidato Osvaldo Ávila Piscarillo. Muy buenas tardes, primeramente con el respeto y el agradecimiento por el recibimiento el maestro Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente, con el respeto también para el licenciado Juan Osiris Antonio, secretario técnico, a la consejera Brenda Mora, al resto de los consejeros que tuve la oportunidad de saludarlos. Con el permiso del presidente de mi partido, del profesor Felipe Ramírez, del presidente del partido a nivel municipal, Germán Hernández. Desde luego saludando a mis compañeros candidatos, un compañero de trabajo, de lucha, César Ortiz Canizales de Trancoso, a la maestra Sidio, desde luego a mis compañeros guadalupenses con los que hemos venido recorriendo desde hace mucho tiempo un trayecto de compromiso, Enrique Guadalupe, desde luego a Víctor Armas, gracias compañeros, gracias hermanos por trabajar juntos en este equipo. Pero desde luego saludar a todos los integrantes de nuestro instituto político y sobre todo a los ciudadanos que hoy tienen a bien acompañados. Estamos hoy aquí solicitando nuestro registro de la que será una fórmula que privilegiará las respuestas, las soluciones y las alternativas para los problemas. Estamos muy claros que hoy la ciudadanía demanda el que se conozca la problemática y el que se ofrezca alternativas de solución. Esa será la prédica en la cual nos vamos a conducir, sabedores del gran compromiso dado el respaldo ciudadano que hoy pudimos constatar y sabedores también que solo así construyendo ciudadanía, representantes, podremos hacer posible que Guadalupe, que Betagrande, sean municipios de progreso, de desarrollo. Ese es el compromiso que aquí hacemos y desde luego sumarnos a lo que ya se ha dicho en torno a la alta responsabilidad que tenemos de ser coadyuvantes para hacer que este sea un proceso en el que se privilegie la propuesta, la civilidad y en donde lo hagamos con apego y restricto a las instituciones. Esa ha sido la vocación desde siempre del instituto político al cual que pertenezco y esa será la tónica en la que nos vamos a desarrollar. Agradezco también la presencia de nuestro amigo Roberto Olvérano. ¡Roberto! 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 ¡